¡Hola amigos y amigas de YouTube! Bienvenidos a mi canal Preguntas y Consejos. El video de hoy es básicamente para un par de cositas, pero una de ellas y es la más importante es para felicitarles por esta Navidad. Hoy se celebra la Nochebuena y quiero desearles de todo corazón que el niño Jesús bendiga sus hogares y pásenlo bonito con sus familias. Yo por mi parte quiero agradecerles a todos ustedes por ser parte de esta linda familia y por ver siempre mis videos y por apoyarme también. De verdad que cuando yo abrí este canal, como muchos de ustedes lo saben, yo realmente lo abrí con el propósito de que podamos apoyarnos mutuamente, ayudarnos y compartir nuestros conocimientos o quizás algunos consejos en la vida también. De un tiempo a esta parte he estado subiendo videos regularmente y la verdad que es una satisfacción muy grande a pesar de que no es algo por lo que me paguen o nada de eso. Simplemente es una gratificación moral y espiritual que yo tengo. Me gusta mucho porque mediante este canal he podido conocer personas muy lindas de corazón, de mente y bueno, la verdad que eso es algo muy valorable para mí. Así es que en esta Navidad quiero aprovechar en darles gracias también por su apoyo y por nuevamente ser parte de esta familia. Año nuevo es la próxima semana, así es que también aprovecho de una vez para desearles lo mejor, que el próximo año esté lleno de bendiciones, de éxito, felicidad para cada uno de ustedes y para todas las personas de su familia. También muchísima salud, que es lo más importante y que es lo que finalmente hace que valga la pena levantarse todos los días. Quiero también pasar a decirles que abrí una página en Facebook y pues quiero hacerles una invitación para que puedan pasar por ahí. Y pues déjenle un like a la página. Espero que podamos también hacer crecer la familia en Facebook. Espero que sea un modo también de comunicación más directa con algunas personas. Así es que les invito nuevamente a que pasen por ahí. El link se los voy a dejar en la descripción, pero me pueden buscar también como preguntas y consejos. También quiero decirles que pueden buscar y contactarse conmigo mediante mi cuenta de Twitter, que es arroba babelasuite. También se los voy a dejar en la barra de descripción. Y bueno, mi otro canal de YouTube que también lo conocen, babelasuite. Ese es el canal donde hace mucho tiempo subía canciones. No me he animado a hacer alguna, pero también ha sido cuestión de factor tiempo. Sin embargo, espero hacerlo pronto. También quiero decirles que me pueden mandar un email si así lo gustan a preguntasyconsejos2010.com También se los voy a dejar. Toda esta información las voy a dejar en la barra de descripción. También quiero hacer un anuncio y es que ustedes saben que los jueves yo subo random videos, ya sea de cocina, de belleza, de solo consejos, algún anuncio. Bueno, random como lo dice el nombre. Pues en estos videos de los jueves voy a empezar a mandar saludos a muchos de los suscriptores del canal. También a personas que dejen comentarios, a personas que sean seguidores en Twitter, en Facebook, etc. Así es que voy a empezar a mandar saludos a tres personas cada video de los jueves. Así que de una vez voy a empezar en este video saludando a tres personitas. Y estas son Yesenia Guardado Laura Alejandra López Conejo Y Evelyn Grullón A ustedes les mando muchos saludos y muchísimas gracias por su apoyo. Bueno amigos, me despido por esta ocasión y nos estaremos viendo el lunes en los vlogs y luego en el próximo jueves en otros random videos. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Muchas veces para todos ustedes y gracias una vez más por su apoyo. Bye. Pues en estos videos de los jueves voy a empezar a mandar saludos a muchos de los sus... A muchos de los sus... A muchos de los suscriptores... Esto lo voy a poner en blooper. Oh my goodness, that is crazy. Ok. A muchos de los... No. No. Gracias.